La Pátila del Sabor Zapatero, remendón Zapatero, remendón Por meterme en un baile se me reventó el tacón Zapatero, remendón Zapatero, remendón Déjame tus zapatos que me voy pa'l barcelón Zapatero, remendón Zapatero, remendón Zapatero, remendón Supergruposo, la Poco contra el tregua Zapatero, remendón Zapatero, remendón Zapatero, remendón Zapatero, remendón Zapatero, remendón Déjame tus zapatos que me voy pa'l barcelón Zapatero, remendón Zapatero, remendón Y esto se va Para Ramón Rojo Villa Mi padrino El rey de reyes Supergruposo, la Poco contra el tregua El rey de reyes Gracias por ver el video.